Jajajajaja 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 Jajajajajaja No se hace la reggaetonera, no? No se no, pero la cara Señores No se se hace la reggaetonera y se hace la sex Conmigo, eh? No, 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 no Es que no llego a entender ¿Cómo? Perfecto, señores Vamos a presentar No se si me esta mirando a mi A vos Jajajajaja Jajajajaja No, no, no No, no, no Pero espera un minuto Mirate el cabello que tiene Señores No le, no le, no le No se peligro la chica Señores ¿La chica baila reggaeton? No sabía Usted baila reggaeton No sabía, perfecto Bueno No, yo no bailo reggaeton No tengo ni idea, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué hace con la lengua? No, 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 no ¿Usted cree que esta sexy así? Esta preciosa ¿Para mí? Sí Pero perdón ¿La tengo de algún lado? A ver, ¿qué hable? Porque la tengo... ¿Dónde la saco usted? Puede ser que la haya visto en Bolívar ¿De dónde la tengo usted? ¿Eh? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete años? ¿Siete años? ¿Siete años? ¿Qué es siete años? ¿Cuántos pisos? No sé si te acordás ¿Siete años? Sí ¿Siete años? ¿Siete años de relación? Sí ¿Y yo la llevaba al cuarto piso? ¿Y qué hacíamos? ¿Te acordás, Marcelo? Perdí la memoria eso ¿Eh? Mira, Marcelo ¿Siete años con eso? Sí Bueno ¿Cómo te acordás, Marcelo? Bueno, no sé, no Escuché una cosa Ahora estoy, este, como productora No sé si sabías No, no sabía No me dijeron nada Las altas y las bajas La desconozco de la empresa No, no, no Me nombró Federico Me nombró Federico Federico Hoppe La nombró como Federico ¿Qué Hoppe? Pachero Ah, Campo Man No, acá la empresa Federico Pachero Lo nombró usted como productora Muy formal Por el asiento del pelotudo del chato Nooo No le insultes al chato No le digas No le digas No le digas Escuché una cosa No le digas 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 Escuchame Te comiste todos los chocolates que te dios el otro día No le digas No le digas ¿Qué chocolates? ¿Un chocolate que te traje el otro día? Te puse atrás, Marcelo No le digas No le digas Yo te escapé Te quiero bailar reggaetón No está bien Pero acá públicamente Estoy por presentarme Ya está el señor Alberto Samir Que va a ver bien ¿Se puede decir que no? No me toque la cola, por favor Bueno ¿Quiere más cola que vos? Quiero bailar reggaetón Ponete así Te digas que me to Haceme un favor, tía Hacé esto Yo te voy a bailar ¿De verdad? Quiero bailar yo reggaetón Yo creo que ahora sí Usted va y te vea alrededor un ratito Chica Ha ganado Está así por hacer No te escapa, nena Pensá que la mandó un pecho Ahora no Pensá que viene de arriba Señores, voy con dos micrófonos No, no, no Usted me da y que me da alrededor Yo estoy como detenido así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!